¿Qué es el Senderos del Bienestar Socioemocional para las Comunidades Educativas de Boyacá? Los senderos del bienestar socioemocional para las comunidades educativas de Boyacá surge a partir de las necesidades de nuestras comunidades, no solamente de los estudiantes, sino también de sus familias y, por supuesto, de los docentes y directivos docentes. En época de confinamiento y que hasta la actualidad se presenta esa necesidad de transformar nuestras sociedades. La estrategia se desarrolla a partir de la reunión de seis docentes orientadores de Boyacá interesados en transformar las comunidades educativas boyacenses. Nos hace sentir orgullosos el hecho de haber asumido este reto, de haber enfrentado los desafíos que traía consigo la pandemia, no solamente a nivel profesional, laboral, sino también a nivel personal. Senderos del Bienestar Socioemocional de las Comunidades Educativas Boyacenses es transformación, es inspiración para todo el cuerpo docente, para los padres de familia, los estudiantes, en ese deseo de cambiar, de mejorar, de transformarnos día a día para dejar algo mejor en la sociedad. ¡Gracias!